Pero le tengo que preguntar, no a Lorna Fan de Susana Jiménez, sino a la licenciada, a la periodista. Ahora aquí no hay amistad, ¿eh? ¿Cómo vio el show de Susana Jiménez anoche? Fantástica. Las 24 veces que vi la obra, 22 en Buenos Aires y dos acá en Punta del Este, siempre está fantástica, como toda función en vivo, hay alguna leve variación. Como yo vi tantas veces la obra, sé cuándo está la variación y también hubo cambio de época. Por ejemplo, en Buenos Aires, en la obra, en un momento dice el texto que Sonia es una puta. ¡Sí! ¡Fuerte! Una fe, porque la parte del texto de la obra Piel de Judas y después se sacó eso. Yo cuando vino el año pasado a Punta del Este, que yo pregunté y, bueno, es por el cambio de época, se van actualizando los textos. Recordemos que la obra original debe tener como 40, 50 años. Sí, más o menos. Muy bien, muy bien dicho. Ahí arrancamos con la crítica sagaz de la señora Lorna y tengo que ir porque yo estuve también presenciando. Bueno, artistas famosos, gente del ambiente. ¿A quién vimos? Arranquemos. Ángel de Brito, sobre todo Guido Záfora. Estaba desaforado, no era Guido Záfora. Era Guido desaforado. Estaba como loco. ¿Qué más? Y después estuvo Patricio, que nunca va a los estrenos. Y obviamente estuvo Mercedes, como siempre, que hay algo importante para Susana, si siempre la acompaña. y también estuvo su hermana Carolina, la hermana de Susana Carolina. Hablando de Susana y hablando de Lorna, tiene ahí un minutito, si me permite, vamos a pedir la nota, en el momento que Lorna se encuentra con Susana. Si lo tiene, señor director, pónchelo porque es imperdible y además muy emotivo porque hay una sorpresa ahí en el video. Póngalo, señor director, si lo puede pedir. ¿El micro? Sí, el micro. Sí, el micro. ¿Cuántas horas fueron el micro? No fueron tantas, viajé muchas más veces y la pasé genial acá, fui a todos lados, a lugares buenísimos, aparte de verte a vos. Bueno, ¿la viste otra vez? Sí, 24 con esta. Dos en punta y la... Mirá que... Susana, te veo muy bien. Entonces sabés la letra mejor. Sí, de memoria. ¿Cómo está, Sus? ¿Cómo está la rodilla, Susana? Bueno, Sus, contanos un poquito cómo fue todo el bus. Divino fue, la verdad que divino. Estoy un poquito... Estoy fuera de ritmo porque, viste, todos los ensayos los hice sin la ropa, sin el cambio. Y dice, ahí no llegamos, no llegamos, no llegamos. Bueno, ahí llegábamos. No, le preguntamos al negro oro hoy, le dijo que sí, hablamos y lo dijo que estaba un poquito ansiosa. Sí, sí, estábamos así. Siempre estás ansioso. Si no, entonces, ansioso. ¿Te queremos que...? Mucha emoción, Susana, en el mensaje final. No tenemos que dar porque te amo. Te amamos, fue muy emocionante. No seas celosa, vos. No, digo que... No, Lorna, muy emocionante. Nos sacamos juntos todos. Sala llena, Susana, sala llena, la gente... Qué placer, no, ahora sí es un placer, pero tengo el pelo mojado, la espalda no me entraba la ropa de la mujer. Que se flore. Bien, bien, qué nota, ¿eh? Muy bien, Lorna, descalce y cuéntennos. Susana está bárbara, ¿eh? Sí, la verdad que sí, está fantástica y, bueno, siempre es un placer verla, cada vez está mejor. Y, además, la señora fue a elegir las flores. ¿Qué flores teníamos? Liliums, veoñas y rosas. Todo eso, ese ramo que usted ve ahí, precioso, que vamos a hacer la gente de Flowers del Este, que aceptó el pedido de la señora que hubo que salir a buscarlo, no era fácil encontrarlo. No puedo creer. La verdad que sí, divina, y estuvimos también con la gente de las flores, nos sacamos fotos y hablamos. Hablamos todo eso. Bueno, pero tengo más cosas que pasaron en esa... Suelte, descalce y suelte. ¿Cómo le voy a decir? Yo encontré un error. Hubo un error, hubo una equivocación. Y ahora le voy a preguntar, no a la fam, a la periodista, si es verdad lo que yo noté, que hubo una equivocación en la obra. Así, ¿eh? Al hueso. Obviamente, Susana en un momento dijo, el personaje que hace ella se llama Marión, y el de la otra chica, que en este caso es Manuela Pal, que las tres veces que hizo la obra fue otra chica, se llama Nicole. Y entonces, Susana llamó Marión a Nicole, pero lo solucionó rápidamente, como hacen los grandes actores como es Susana, justo en la obra había tenido que someterse a una operación, y recién había vuelto, y entonces dijo que era por eso. Por efecto de la anestesia, todavía estaba. Sí, tal cual. Con una calidad, un aplauso, y el que se desaforó, ¿quién fue? Guido. Guido. Guido desaforado. Sí, obviamente, como a todos, nos encantó Susana, y la obra es Susana. Todo el que ven, la verdad es, la gente que viene a ver la obra, viene a ver a Susana. Entonces salen felices, porque está todo el tiempo en el escenario, salvo el escasísimo tiempo que es necesario para la trama y el cambio de vestuario. De lo que dura la obra, ella no estará en el escenario cinco minutos. Así que vengan a ver a Susana. Crítica al hueso de la señora Lorna. Acá no es amigo, acá es profesional, mi querido Eduardo. Bueno, quiero contarle que además vamos a tener una serie de espectáculos que están comenzando. Voy a empezar. Estará Nito Artasa y Cheruti estrenando el 26. Acá, en el Gran Hotel, viene el espectáculo de Tango Madero, Tango Bonito, el 27. Carlitos Perciabal va a estar estrenando La Nave de Carlos, el 3. Y en el medio vienen los babasónicos, viene qué personaje, viene Coti. Tenemos tanto para hablar de artista. Ahora, la oferta es muy variada. La pregunta es, hay mucho público argentino, mucha gente que llega desde Argentina, cómo están el nivel de reservas en los hoteles. Digo, ¿ya hay mucha gente que fue a pasar las fiestas? No hay un lugar en un hotel, le digo. Mirá. ¿Sabe cuánto tiene que pensar para venir en un hotel? ¿Cuánto estamos de dinero? La pregunta es la señorita Bazán, cómo está de sencillo. Noche de hotel para estar fin de año. Imagino un hotel de qué estrellas, de qué categoría. Tres estrellas. Tres estrellas. Para Bazán tiene que ser de ocho, pero no hay. Todo lo que es cuatro y cinco estrellas, no hay. No hay, no hay. Tiene que estar pensando en... ¿150 dólares la noche? No, no, se quedó corto, se quedó corto, se quedó corto. Cada vez que me quede corto así, me voy alejando de Uruguay. De 200 para arriba, porque está todo agotado, está lleno. A partir de hoy, a partir de hoy, hasta el 4, 5, 6 de enero, está completo, completísimo, que no hay un lugar. Es más, le digo, mi querido Dani Ambrosino quiere venir y no le puedo encontrar un hotel. Capaz que en una de ellas le hago un colchoncito ahí al lado mío. No, no, porque no hay lugar. No hay lugar. Me parece bien. Y nos invito a un órgano sexual. Gracias, gracias Descalzi. Agradezca a la Lorna, la Lorna periodista y la Lorna fan de Susana. Nos encanta tenerte Lorna al aire. Gracias por cerrar el año con nosotros. De alguna manera, estamos cerrando el año, ¿no? ¿Por quiénes van a brindar? Estamos... Desde Uruguay. Y vamos a brindar por la Navidad, por los nuevos proyectos, por este Susana. Ayer muy emocionada, se subió al escenario, casi se quiebra en el escenario anunciando el retiro. Estuvo muy emocionante, ¿no? La verdad que sí, para una que la sigue de toda la vida, desde chica, de verdad, es fuerte escuchar que Susana no se va a volver a subir después de esto a las tablas, pero sí va a seguir en la televisión, que bueno, eso es importante que continúe. Se sabe que va a ser el año que viene. Los últimos shows de Susana vamos a brindar por eso. Sí, según dijo, acá en Punta del Este, en una nota que dio sí, y en la nota que dio ayer con todos, no lo dijo expresamente, pero lo daba por sentado. Bien, bien, perfecto. Incertidumbre, mi querido, y le voy a decir más. Tengo más cosas para hablar a lo largo de la semana de Susana Jiménez, ¿sí? Nos despedimos con el brindis, con Lorna, gracias por venir a visitarnos, y mis amigos, feliz Navidad para todos los queridos amigos de Vivo el Sábado. Nosotros seguimos trabajando acá, y Lorna se vuelve ahora, ¿no? Sí, esta tarde. Esta tarde se está volviendo, vino solamente a ver a sus amigos. Va a ir a una comitiva de Vivo el Sábado a darle la bienvenida aquí a Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias, Lorna. Gracias, Descalzi. Abrazo grande y felicidad. Están despedidos. Muy bien. Bueno, nos vamos, chicos.